Gracias por ver el video. Años crece, el cielo bajó y se quedó con vos una ilusión. Se hacía realidad, nacía el grande celeste y comenzaba a triunfar. La ruta nueve fue testigo de la pasión que vive en mí. Quintana y Derqui están de fiesta, coreamos tu nombre es por. Tú me has dado la razón, sos la esperanza que avanza hasta llegar al sol, hasta abrazar el sol. Soy celeste, pavo celeste, un siglo de vida a festejar. Soy celeste, pavo celeste, en cada esquina de nuestra ciudad. No puedo entender por qué mi sangre celeste es, cien años ya pasaron de esta gloriosa aventura. Y todos juntos caminamos hasta llegar al sol, hasta abrazar el sol. Eres mi vida, también mi patria, grito lloro y muero por vos. No existe otro engañada que me haga vibrar de emoción. Juntos luchamos porque a este club lo amamos, hasta llegar al sol, hasta abrazar el sol. Soy celeste, pavo celeste, un siglo de vida a festejar. Soy celeste, pavo celeste, en cada esquina de nuestra ciudad. Soy celeste, pavo celeste, pavo celeste, pavo celeste, y cien años resplandeciendo con garra, orgullo y corazón. Gritemos al viento, nuestro destino es gloria hasta llegar al sol, hasta abrazar el sol. Un sueño grande, un siglo, un grito en un solo color, recordemos la gloria pasada, somos el presente es por. Construyamos el futuro y cantemos todos juntos hasta llegar al sol, hasta abrazar el sol. Soy, soy celeste, vamos celeste, un siglo de vida a festejar. Soy celeste, vamos celeste, en cada esquina de nuestra ciudad. Dale, 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 es por. Dale, 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 es por. Dale, dale, es por. Dale, 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 es por. Dale, 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 es por. Dale, 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 es por.